COSAS QUE NO SABÍAS DE Si nosotros fuimos suficientemente observadores durante el intento de escape de lo que es Pond Me podríamos observar que el nombre de la empresa que le da la vida a Digital Circus es C.I.A lo que podría indicarnos que es Cain y Abel una parábola bíblica que ya se ha observado que hay dentro de lo que es esta serie teniendo relación con lo que es Cain ya que al día de hoy aún no sabemos por qué tiene un nombre tan parecido al de Cain Relacionado con el punto anterior cuando Pond Me observa la oficina que está dentro de lo que es la salida de este lugar ella tiene como un pequeño flashback y entonces empieza a perder la razón porque identifica lo que son estas gafas de realidad virtual que la atraparon dentro de este lugar posiblemente teorizado por el fandom que esta sea la salida de este mundo digital pero esto aún está bajo mucha discusión Jax es un personaje con una actitud bastante nihilista pero este oculta bastante secretos ya que este tiene la llave de todas las puertas de ese lugar y también puede entender cómo funcionan los mecanismos de activación de los diferentes juegos de este lugar posiblemente guiándonos a que este tenga un gran secreto que oculta la serie